¡Hola gente! Bueno, les vengo en este nuevo video donde les estoy enseñando así como hacer que esta vasita sea más pequeñita porque normalmente es un poco más grande y bueno, esta es el de grabar de la computación. Entonces se van aquí a Tolls, Recording, Toll Bars y aquí normalmente viene marcada la opción de Toll H. Y ahí cuando viene marcada se vería así. Ustedes van a ir a Toll, Recording, Toll y van a desmarcar esto. Así, muy sencillo. Bueno, y este video se usa nada más. Es bien cortito. Bueno, nada más que eso. Espero que les haya servido este video. También mando un saludo a Pink Ladies. Nada más que eso y adiós.